Un crecimiento y todo mi amor. Un crecimiento y todo mi amor. Recuerda que tenemos unos vecinos de oro. Lucha me invitó a desayunar. ¿Ah, sí? Bueno. Nada, nada, nada. A descansar. A ver, el besito de los buenos días. Y a descansar a la camita, la camita, ¿eh? Y no hagas tonterías, ¿eh? Pepe. Pero, Pepe. Yo, Pepe. ¿Qué? Buenos días. Ya llegó el abonado. Ay, pásate, Pepe, siéntate. Ahorita mismo te sirvo. Gracias. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Lo que es tener visitas. Fíjate que se peinó y además hizo hot cakes. Hot cakes. Maravilloso. Los hot cakes no los hacía desde que... Creo que desde que nos recién casamos. Ajá. ¿No? No. Y entonces, ¿qué te da normalmente para desayunar? Por lo regular me da tres cachetadones. No, no, no. ¿Sabes qué? Eh, Lucha tiene un sistema. Hace de comer. Lo que sobra de comer me lo sirve en la cena. Y lo que sobra en la cena me lo zambute en el desayuno. No, chismoso. Ya, te oí que estás chismeando. Ay, yo. Chismoso este. Pepe, Pepe, a ver. ¿Dije algo, Pepe? No. Yo te oí. Chismoso. Ay, qué bueno es tenerlos de vecinos ahora que la pobre de Juanita no puede hacer nada. Ya. Ay, Juanita. Ay, sí. Pobre. ¡Juanita! ¡Juanita! Ay, Juanita, ¿pero por qué te levantaste? Yo también tengo hambre. Ay, Juanita. Despacito, despacito, Juanita. No le... Te dijo el doctor que nada de caminar a prisa. Despacito. Gracias, mi vida. Bueno, bueno, pues mira. Como no hay más hot cakes, te voy a dar los del chefarro. Ay, mi vida. Ah, 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 ¿y yo? Ay, mi vida. Ahí te tengo un recalentadito de la cena de ayer, ¿eh? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Un recalentadito de ayer. Bueno, a mí te imita. A mí te imita. Ahí está mi vida. Vamos. Ah, es un problema. La pobre Juanita se siente inútil. Quiere atenderme a fuerza como antes y temo que vaya a ser una tontería. ¿Una tontería? Sí, es capaz de ponerse a limpiar la casa, incluso de ir al mercado. Es como una niña, no puede estarse quieta. Es cierto, ¿eh? Bueno, lo bueno es que tiene a Lucha ahí cerca, ¿eh? Lucha controla muy bien a Juanita. Afortunadamente. Pero un día se le escapa. Tengo que hacer algo. Quisiera yo vigilarla personalmente. Ay. Oye, Pepe, ¿y por qué no pides un permiso a la oficina, eh? En esta época no puedo separarme ni un minuto. Ya vienen las elecciones, no sabemos cómo vamos a quedar. Ah, no sabemos. Ay, Pepe, pero si los cambios son hasta diciembre. Te equivocas. Ya desde ahorita empiezan a echar ojo a seleccionar. Y en este sexenio yo me cuelo. Ah, sí, yo me cuelo. Me cuelo. ¿Y de qué te puedes colar? Ah, pues aunque sea de secretario. Sí. Del secretario, del ayudante, del ayudante, del ayudante, del secretario, del ayudante. Eso no importa. Lo importante es estar entre los grandes. Oye, si quieres estar entre los grandes, ¿por qué no te metes a un equipo de básquetbol? Búrlate, pero ya verás cuando te mande llamar a ti, ratón, para un puesto importante. ¿Puesto? Puesto solamente que pongas uno de carnitas. Oye, ya llegamos. Ya nos pasamos. Mira, mira, desde aquí nos pasó. Otra vez nos pasó. Siempre me ando pasando. No, pero ni llegando el tardío en el trabajo. Nos pasamos como tres estaciones. Siempre nos traen todos los... Mira, mira, mira.